a mi suegro se le antojó una maruchan pero no cualquiera como yo la preparo y miren me queda bien perrona porque yo mamita le echo hasta camaroncito salteado miren nada más que chulada aquí ya tengo hirviendo el agua que esté bien bien caliente y fui a la tienda rápido a que ñamari me fiara una bolsa de taqui porque esto es lo que le da el sabor así que por aquí vamos a estar picando miren le vamos a poner cebollita y también le vamos a poner tomatito vamos a estar haciendo aquí en la mamalona que yo tengo aquí que está corta hasta los últimos pecados miren nada más chulada va a ir saliendo ya en cuadritos bien chiquititos y le ponemos que las cebollas miren nada más que chulada no me suena con esto se va a ir a dormir ya quieres probar la sopa maruchan y claro que quiero probarla si desde el año pasado que tú me la hiciste cuando yo estuve aquí no te la he hecho por favor y la vas a probar otra vez y me fui al patio miren a cortar unos unos cilantro porque también le vamos a poner cilantro así picado de hecho yo a todas mis comidas le he hecho cilantro aquí traemos ya el agua bien caliente y pues la mía yo la voy a estar echando de camarón miren nada más que chulada y lo dejo por ahí y pues mi suegra quería una de pollo miren nada más que chulada y aquí es donde yo le he hecho el queso tiene nada más que chulada el queso recién salido de la vaca mentira aquí lo vamos a estar partiendo unos pedacitos queso fresco es el que yo le he hecho siempre se lo pongo así porque me encanta que lleve bastante quesito la maruchan miren nada más que chulada hay papá y ahora lo que vamos a hacer con un platito las vamos a tapar verdad por tres minutos y que aparte aquí en dos platos miren vamos a poner la sopa de mi suegra que es de pollo y le vamos a poner la la mía que es de camarón verdad a esto familia miren yo le voy a estar echando la cebollita con tomate así picadita miren nada más que chulada y pues a este lado también bastante porque mi suegra se mira que le encanta la sopa maruchan aquí le voy a poner también el que no debe faltar que es el cilantro miren nada más que chulada poco más les antoja el cilantro le voy a poner aguacate potaxio como dicen aguacatito nombre que la maruchan para que les digo resuelve de volada de volada de volada le voy a poner aquí limoncito el agua de un limoncito miren nada más no pues mi suegra ahí se va a rechupetear los dedos miren nada más que chulada ahora yo le voy a echar a la mía los camarones miren nada más te lo he hecho 1 2 3 4 5 y voy a dejarle al tóxico para cuando él regrese a mi suegra no le voy a poner camarones verdad le voy a poner miren que el taxi no falta el taxi a mi suegra le voy a poner poquito porque no le gusta mucho el picante pero yo sí me encanta el taxi dentro de la sopa le voy a poner que queso queso rallado y ya para finalizar esta maruchan miren nada más que chulada la salsa valentina para que pique para que amarre verdad ahora revolvemos toda esta explosión miren de sabores así que bueno nosotros miren que nos vamos a ir a comer la maruchan cita la que resuelve todo vamos a probar esto siempre se me va a empujar porque yo me quedo siempre con deseo que está bien rico miren los camaroncitos ay papá hay que hagan ustedes en casilla que la verdad que resuelve